¿Cuál es la actividad del intelecto? ¿Cuál es la actividad del intelecto? ¿Cuál es la actividad del intelecto? ¿Eso que me dijiste te hace sentirte superiore? Lo hago consciente. Estoy tomando desayuno y mi marido se pone en el periodico. ¿Por qué la tele? ¿Y no me habla? ¿Me viste y me voy? Le digo, me amurres. ¿Y yo me vesto? Allora me ne va. Le digo, me stai anoyando. ¿Y si? Cuando terminas de leer tu periodo y debo ver la tele y dame por teléfono. ¿Y si? Cuando terminas de leer el jornal y de guardar la teléfono y llame por teléfono. Así es la cosa, ¿eh? Entonces sí. Revolución poética. Revolución poética. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El corazón que quiere amar, ¿no es cierto? El corazón quiere amar. El corazón quiere amar. El sentimiento. Quiero amar y ser amado. Voy a amar y ser amado. Entonces, me voy uniendo. ¿Qué digo? Un partido que uniendo. Aquí se habló que religión era religiale, ¿no? Estoy uniendo. ¿Para dónde va? ¿Qué realmente quiere el corazón? ¿Para qué cosa quiere dar el corazón? Unirse, y unirse, y unirse, y unirse, hasta disolverse. Unirse, 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 fino a disolverse. ¿Sí? Llenarme, 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 hasta hacer el todo me disuelvo del todo. Hay esa corta historia tibetana tan hermosa que dice... Una piccola historia tibetana, muy maravillosa, que dice... Una gota no quería evaporarse. Que c'era una gota que no volía evaporarla. Se lanzó al océano. Bueno, no se evaporó, pero se convirtió en el océano. Hay que lanzarse al océano. Hay que lanzarse al océano. Cuando yo estudiaba el Zen, los koan, las adivinanzas Zen, el maestro le puso dos adivinanzas. La primera. La primera. Estás encerrado en un bloc de granito. ¿Sei chiuso en un bloc de granito? Proc. Una roccia propia. ¿Cómo sales? ¿Cómo en ese? Maestro. Pongo dinamita. Dice, me meto la dinamita. Invesito. Invesito. Maestro, lo sé, como digame usted. Dice, no lo so como hacer, me lo diga a lei. Maestro, te lo voy a mostrar. Dice, maestro, te lo mostro. Estoy en un bloc de granito. Sono en un bloc de granito. ¿Cómo sale, maestro? ¿Cómo esce, maestro? Muy fácil, así. Claro, es un bloc de granito. ¿Cómo sale ese bloc de granito? ¿Qué sale? Es claro que es un bloc de granito. ¿Qué sale? Vivimos en una jaula mentale. Vivimos en un bloc de granito. Una especie de granito. Freud nos aterró con el polimorfo degenerado del inconsciente. Freud nos aterró con el polimorfo degenerado del inconsciente. La iglesia nos aterró con el pecado y el diablo. Estamos subiendo todo el tiempo de nuestro inconsciente. Muy poco nos hablamos del supraconsciente. Donde está todo lo que hay en el cerebro. La maravilla que somos. Este supraconsciente nos está llamando. Y el inconsciente, insatisfecho, nos está empujando hacia la satisfacción de no tener limites. Y el inconsciente, insatisfecho, nos está impediendo el cerebro a esta dimensión. Soy un individuo. Si spinge dentro. Quiero no morir. Soy un individuo. Quiero no morir. Soy un individuo. Quiero no morir. Me someto en la humanidad. Mi someto en la humanidad. Que puede ser inmortal. Que puede ser inmortal. Entonces el maestro me dijo. Hay un mástico. El maestro le ha dicho. Que hay una columna. La columna. Estás arriba de la columna. Y tú estás encima de la columna. No puedes bajar. No puedes descender. ¿Qué haces? Que cosa fai? Estaba arriba de la columna. Me dice. ¿Qué hago maestro? ¿Qué hago? Me dice. ¿Qué hago maestro? Estoy encima de la columna. Y me dijo. Cobardo. Le ha dicho. Cobardo. Fai un paso en el otro. Va más allá de lo que concibe. De lo que imaginas. Deja lo seguro. Deja lo seguro. Deja lo seguro por lo incierto. De tanto buscar lo seguro. Te sommerges en una cárcel. Estamos todos presos. Hay que dar un paso en el vacío. Entonces hay que dar un paso en el vacío. Continúa. 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 ¿Qué del sexo? No hay que el sexo. Bueno, lo sé que el sexo está prohibido. ¿Sapete que el sexo es prohibido? Cuando vas a la iglesia. Te sacas el sexo y lo pones la pila de agua bendita. Y luego. Cuando entras en la iglesia. Te tiras el sexo. Lo metes en la cosa la que viene del sexo. Puede ser. ¿Pero? ¿Pero dónde está Dios? ¿Pero dónde está Dios? Pues aquí. Donde va estar sino no estar en el sexo? Es tu potencia creativa. ahí está la creación vacuidad silencio disolución disolución vacuidad todo vacío disolución todo lleno disolución recibí apertura para recibir yo recibo pero no me apropio no la apropiación canal yo no soy un río que guarda mi agua guarda mi agua con todos los peces pasa el agua y pasan los peces viene y van pasa el agua y pasan los peces es una transmisión del tono es una transmisión no amare es el sufrimiento y la soledad es el egoísmo no amare es una soferencia y la solitudine es no creación es depresión insatisfacción yo ayudo como artista a encarnar cosas espirituales materialización del espíritu pero como cuerpo pero como cuerpo vengo a este congreso porque quiero que mi cuerpo se espiritualice yo vengo a este congreso con este convenio como cuerpo porque vale que este cuerpo se espiritualice tengo que aprender la aceptación aceptar este cuerpo con su muerte aceptar este cuerpo con su muerte aquí vengo todos para aceptarlo tengo que espiritualizarlo dejar que el espíritu desde la punta de mis pies hasta el último de mis cabellos hasta mi aula se enviva de espíritu entonces aceptarlo significa que a partir de la punta de mis pies hasta el último de mis cabellos este cuerpo, esta materia se espiritualiza el espíritu se quiere materializarlo el cuerpo la materia se quiere espiritualizarlo y el cuerpo la materia se quiere espiritualizarlo son dos movimientos simultáneos uno barra y el otro sube uno sale y uno sale en el Evangelio en el Evangelio para sanar que he visto en la religión en el Evangelio la materia que se espiritualiza la Virgen María la materia que se espiritualiza la Virgen María y la sube Asunción es un cuerpo humano que se espiritualiza y el espíritu que se materializa Jesús el espíritu que se materializa Jesús para sanar el Evangelio un doble movimiento un doble movimiento esa es la cosa y esto es todo ese es el Ego esto es el Ego estamos hablando del Ego estamos hablando del Ego y ahora viene lo difícil y ahora viene lo difícil el trance la trance son manifestaciones del Dio realizado son manifestaciones del Dio realizado ¿cierto? pero ¿qué es el Espíritu? pero ¿qué es el Espíritu? pero ¿qué es el Espíritu? es todo lo contrario es el Conejo blanco que rechaza todo el Espíritu el Espíritu no tiene nombre el Espíritu no tiene nombre el ser esencial no tiene nombre yo mucho he tratado de no llamarme Podorovski últimamente me he llamado Gurudovski he cambiado a Alejandro por Acercandro he cambiado a Alejandro por Acercandro al final te ves yo soy el Gurú Aleluya por el Gurú Aleluya tengo otros nombres Pancho Villa Pancho Villa no yo creo que ahora en este momento es el Pancho Villa Pancho Villa dijo no es que hayamos perdido es que aún no hemos ganado dice Pancho Villa dice probablemente Luis se siente Pancho Villa adesso si se llama Pancho Villa dice Pancho Villa Pancho Villa ha detto no es que no es que no es que hay un comico mexicano que se llama Tintán Tintán hay un comico mexicano que se llama Tintán dijo no le pido a Dios que me dé que dice no le pido a Dios que me dé sino que me ponga donde haya que me metta donde sea conmigo hay muchas señoras que dicen bueno estoy muy triste estoy sola hay muchas señoras que dicen bueno estoy muy triste estoy sola va a internet va a internet busca donde hay cerca donde hay en muchos hombres si son muchos hombres ve donde hay va donde hay donde hay no pidas que te den no pidas que te den yo dije césate de pedir que te den lo que dice siempre smetti de pedir que te den da a nosotros lo que tú quieres que te den dai agli altri lo que chiedes que te den fiché? fiché? entonces no nombre es difícil perderte el nombre no? entonces no nombre es difícil perderte el nombre Antonio Bertone Bertone como un perro Bertone Bertone te dicen el nombre es como un cane responde al nombre como un cane responde al nombre pero tú no eres tu nombre pero tú no eres tu nombre tú no eres tu edad no te definas por tu edad no te definís tu perro en todo momento la vida puede terminar y puede comenzar en ogni momento la vida puede finir y puede comenzar no te andes definiendo porque yo soy viejo soy sábio y si no se puede definir si no se puede definir yo soy vecchio y soy sábio